Claudia Chembao seguirá los apoyos al campo con la 4T. La aspirante presidencial de Morena, Claudia Chembao, aseguró que con la cuarta transformación seguirá el apoyo al campo, ya que es una de sus características. Durante la asamblea informativa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Chembao Pardo destacó la necesidad de darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con el cual se han visto beneficiados todos los mexicanos, incluidos los campesinos. Dijo que fue en Lázaro Cárdenas donde el presidente López Obrador rescató a Fertinal de la privatización ejercida por gobiernos anteriores, para lograr que hoy el fertilizante sea gratuito para los campesinos, a través de programas como Sembrando Vida. Llamó a continuar con la cuarta transformación y cerrar el paso a la corrupción que representaron los gobiernos anteriores y que dejaron olvidados a los adultos mayores, jóvenes, estudiantes y campesinos. Ellos representan el pasado, lo que había antes en México, y ahora como en 2018, seguimos luchando por la defensa del pueblo de México.